Hoy tenemos como invitado en el postre a un grupo que se ha dedicado a la investigación del teatro, Divina Obscenidad, y hoy nos proponen un teatro diferente, un teatro que causa muchísima curiosidad, Teatro Erótico, en temporada por estos días en Teatriados. Teatriados presenta en el mes de marzo Teatro Erótico, una propuesta única en la ciudad, producto de una investigación realizada en la Universidad de Antioquia por Antonio Úsuga. Buscamos que las propuestas sean unas propuestas contundentes en el sentido de que buscamos que sean bellas, pero también que transgredan de alguna manera las nociones sobre la sexualidad que el público que nos ve tiene. Este grupo de teatro se denomina Divina Obscenidad, y como sus integrantes lo dicen, busca atrapar elementos claves e intangibles de lo erótico, para ponerlos en escena. Rompimos las cadenas del miedo y de la censura, en cierto sentido, entonces eso ha permitido que el público también las rompa y que estemos hablando, digamos, de un lenguaje que todos entendemos. Porque la gente cree que el erotismo es estar desnudo, pero la puesta en escena también trae otras cosas que llegan a ser muy eróticas, cierto, como el simple hecho de tener una conversación con otro. Un trabajo realizado con mucho profesionalismo y una puesta en escena impecable. Todos los fines de semana de marzo vamos a estar en la sala de teatro Teatriados y vamos a presentar tres obras, Ninfa, Minotauro y Procusto.